Saludos, saluditos cordiales, por aquí me estoy encontrando con señorita Melisa y señorita Carito, ¿cómo están? Bien, 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 todo bien señorita. ¿Qué ha hecho? Cuénteme, me estaba comentando que ya terminó de hacer su primer libro. Sí, ya terminé. No es que es escritora, ¿verdad? No, es un trabajo. Ajá. Es el trabajo de mi papá. ¿En qué consiste? Un poquito, cuénteme, no sé qué se trata. Es como, o sea, él trabaja en... ¿Empastar libros? No, no es empastar los libros. Es una empresa de seguridad. Ajá. Entonces él tiene que escribir quiénes salen, quiénes entran, las horas, los horarios. ¿Qué más? Ajá, escribir eso. Ah, o sea que... De seguridad. Ah, ok. Él lleva como el control, el registro, digamos. Sí. Ah, ya. Sí. ¿Y usted le estuvo ayudando? Sí, él le estoy ayudando. Ah, debe ser bastante trabajo el que tiene él. Sí, son bastantes libros. ¿Son bastantes libros? Sí. Y hay que escribir... Yo, el primero que hice no es tan difícil. Ajá. Pero hay otro que hay que escribirle más cosas. De verdad. Ajá. ¿Son como reportes que entregan? Sí. Ah, ya. Ahí no se puede echar chelito porque... o sea, no se puede, pues. Ajá. Es prohibido. O sea, que está prohibido equivocarse. Sí. Y si se equivoca, así lo tiene que dejar. Ah, ya, mire. Sí. Bueno, qué bueno que tiene el apoyo de su hijita para ayudarle cuando él lo necesita. Sí. Bueno, hasta ahora comprendí por cómo se me hacía hacer libros, pero pensaba que era empastado de libros. Ajá. Ah. Ajá, señorita Carita. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Ya viene salud? Sí. Bien, bien. Sí. No viene, mirenita, ¿verdad? No. Ay, ya no viene. Bueno, aquí estamos pasando por la iglesia. De hecho, venimos a visitar a Brenda. Bueno, vamos a visitar a Brenda. Brenda nos comentaba en los últimos videos de que ya había logrado comprar materiales para hacer su casita. ¡Amen! ¡Mucho gusto! Para hacer su casita. Lamentablemente, esta tarde recibí una llamada en donde ella me decía de que tenía muy, muy malas noticias. Así es que vamos a dejar que ella nos explique de qué se tratan las malas noticias. La verdad es que yo estaba muy feliz porque ella tenía las esperanzas de ya tener su propia champita, como ella decía, y ya no seguir pagando alquiler mensual, que es la dificultad que ellos están enfrentando en estos momentos. Pero Dios es bueno y muchas veces da soluciones a nuestros problemas. Así es que vamos a ver qué se puede hacer por ella y por su familia al respecto. Por aquí estamos llegando ahorita. Bueno, aquí estamos con Brenda. Nos decía que nos tenía una mala noticia ese día. La verdad, yo estaba muy contenta porque ya iban a tener su propia casita, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Ah, pues ayer que íbamos a empezar a abrir los hoyos para empezar a poner los porcones ya para la casa. Sí. Este nos dijeron que ya no porque ahí se va a llegar a vivir un familiar de la señora. Entonces nos dijeron que ya no. Lamentablemente. Que nos fueron todas las ilusiones que teníamos. Porque la verdad, si estaban bien contentas ustedes. Pues sí, ya estábamos contentos que ya no íbamos a seguir alquilando. Ya nos íbamos a sentir hasta más desahogados. Pero lastimosamente no se pudo. Sí. ¿Qué sintió cuando le dieron esa noticia a Brenda? Ah, pues bien duro. Le dieron nada de llorar. Sí, pero vamos a poner uno a llorar, ¿verdad? Ni modo, hay que seguir luchando. En vez de por algo pasan cosas. Sí, es cierto. Dios sabe lo mejor. Dios sabe lo mejor. A lo mejor no les convenía estar ahí por algo. Sí. Y la última palabra a veces la tiene Dios. Aunque a veces los problemas son duros y uno no espera que eso pase, pero a veces las cosas suceden por un motivo y que uno no entiende en el momento. Pues sí, hasta allá después uno reflexiona y llega a entender que por eso no se dan las cosas. ¿Por qué? Porque en su caso tienen ya comprada la madera, comprada la lámina. Ajá, ya había todo, lámina, madera, lo que íbamos a sembrar para que no se nos pudriera la madera. Ajá. No, que no durara bastante. Sí. Todo eso teníamos ya. Eran unos postes como pequeños, ¿verdad? De cemento. De cemento. Lo que explicaba su esposo. Sí, esos eran los que íbamos a poner para no meter la madera al fuego. Y usted me comentaba que va a vender a Ciudad Obrera, que en Ciudad Obrera tiene familiares usted, ¿verdad? Sí, allá vive mi mamá en Ciudad Obrera. Pero como las casitas de ahí son pequeñas, me decía que no caben en la casa de ahí. La casa de ahí de donde es pequeña y otra que es muy... pues sí no se puede vivir mucho con los suegros. Sí. Entonces, mi modo hay que... Una pregunta. ¿Usted estaría dispuesta a irse a vivir a Ciudad Obrera si alguien le dijera, le doy mi terrenito para que haga su champita, para mientras ustedes consiguen un lugar más estable? Sí. ¿Sí? Sí, yo me fuera a vivir. ¿Se fuera a vivir allá? Yo. ¿De verdad? ¿Se van a hacer allá las champitas? Sí. ¿Estás segura? Sí, por mi parte sí. Yo me fuera. ¿Y por su parte? También. También. Vengase pues. Vamos a hablar seriamente entonces. Ajá. Así que ya oye la pregunta que le dice a ella. Sí, ya. Ajá. Entonces, si existiera la posibilidad de que alguien le diera un terrenito en Ciudad Obrera para que construyan su champita, para mientras ustedes encuentran un lugar donde estar más estables, ¿no tendrían problema? No. No. Si lo fuéramos a hacer una casita pequeña. ¿Y cuándo la pueden comenzar? Eh, pues, lo antes posible porque ya el material ya está, como ya le dije el día que compramos, ya vamos a comprar los postecitos. Los compramos. Estos son los postecitos que son las bases de cemento. Allí van las cuartonas enpernadas. Ajá. Ajá. Y será que el material que ya tienen comprado lo pueden llevar para Ciudad Obrera mañana para que comiencen a construir? Sí, se puede llevar. Sí, se puede. Bueno, le doy las gracias a su amigo Pablo Trejo que tiene un terrenito por allí y me dijo que con mucho gusto ellos se lo cedían para que ustedes vayan a construir su champita. Sí. Porque he estado viendo sus videos y pues lo que les ha pasado es muy triste. Sí, porque nosotros estábamos contentos porque aquí nomás ya estábamos ya solo por comenzar a construir. Sí. Y la señora pues dice que le dijo a la mamá que ya no porque se va a venir mi hijo de ella. Ajá. Y entonces ya nosotros ya quedamos ya, verdad, solo con la ilusión. No, pero ahorita no le estoy diciendo que son ilusiones, le estoy diciendo que mañana pueden llevar el material para que empiecen a construir. Gracias a Dios pues se abrió puertas en otro lado y bueno, le doy gracias a Dios y a don Pablo Trejo y familia. Sí, que se ha puesto, verdad, en nuestro lugar, verdad, y nos quiere ayudar, nos está ayudando, verdad, y con todo gusto que vamos a ir a trabajar. Sí, ayer nos los va a sacar, verdad, y van a poder vivir hasta que ustedes ya estén más estables y puedan. Sí, mañana mismo, pues, si así, pues mañana mismo llevamos el material, verdad, y ya comenzar a parar la casita ya. Eso, me dijeron que mañana mismo lo pueden llevar. Sí. ¿Qué le parece, mía Brenda, qué le quiere decir a nuestro amigo Pablo Trejo? Ah, que muchas gracias y que Dios le bendiga y ojalá algún día esperamos conocerla en persona para darle la gracia. Claro que lo van a conocer, porque ya vino, ¿verdad, alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Ya lo conoces? Sí, bueno, yo se le ha dado un beso. Ajá. Para venir a ver. Para venir a ver. ¿Ya ves? Ah, pues, ojalá yo también quiero conocerla. Para darle la gracia. Pero aquí se las puede dar. Sí, también, pero en persona también. Sí, porque sí, este, pues, nos vuelve otra vez la alegría, pues, que pensamos que ya no la íbamos a tener. ¿Ya le volvió? Ya me volvió. Ya no le va a tocar caminar desde aquí hasta obrera a vender, mira. No, ya voy a tener más cerca ya para venir a vender. Eso me dijo él, fíjese, justo eso me dijo. Sí, pues, muchas gracias. Y que Dios me lo bendiga y me lo guarde a él, a su familia, donde quiera que él esté. Así es que nos vamos para obrera, niños. ¿Qué les parece? Sí, está bien, están contentos. ¿Les parece la idea? Sí. Vale, chicas, mañana nos vamos para obrera. Ah, ¿qué les parece? Bueno, saludos, bendiciones para todos y gracias, gracias a nuestro amigo Pablo Trejo por ayudar a esta linda familia. Y usted está contento, usted no lo ha entrevistado, ¿qué le quiere decir a su amigo Pablo Trejo que le está dando ese terrenito para que vayan a hacer su casita? Que sí, que gracias a todos los que nos ha dado. De acuerdo, bendiciones para todos, hasta pronto, bye. Bye.